Si se acabará, el mundo es mañana y no te tengo más Te he estado buscando y no encuentro nada Mándame un DM y te paso a buscar Siento tu humedad, cuando te lo meto por la madrugada Sé que tú me quieres cuando estás drogada Tú me haces volar a esta andrómeda Esta gelidad, siente mi cadena, rosa tu cara Busca una excusa pa' poder tirar Fuera de esta liga, música que siempre me inspira Tu sexo me da vida, si tomas la iniciativa Te llevaré hasta el cielo, esta luna robaré Cada parte de tu cuerpo contigo me enredaré Después de chingar me viro, pero hagámoslo otra vez Unas copas de rosé y en tu pecho inhalaré Más no puedo bajarle, siento demasiado poder Estoy haciendo money pa' podernos ver Voy a recapitular la temporada de ayer Que es la hora que se viene y ya estamos Baby, baby, yo con ser tu daddy, daddy Ven y vámonos de party Tonight, que los dos seremos uno One day Como un viaje pa' Miami, pueblo de literatura Tú estás dura, me llevas a la altura Tú eres bien ruda, tienes dulzura La mezcla perfecta, pa' que a locura